Cuando en España se aprobó el matrimonio igualitario, el primero en casarse fue el artista peruano Richard Villalón. Una variante del matrimonio igualitario es la unión civil que se ha presentado en el Congreso de la República y nuestra comentarista Anny Bustamante tiene una opinión al respecto. Es sorprendido ver en Facebook que has producido una suerte de polémica y con unos comentarios que hiciste. ¿Qué pasó? En realidad fue un comentario en relación a un programa de televisión que la vez pasada vi en donde el tema era qué es lo que sucede cuando las personas cuando pasan de estar solas a convivir a vivir en pareja y es un tema importante porque hace al al lazo social, a la comunidad, entonces el tema era del yo al nosotros. Y me llamó la atención, pero no pensé que se suscitaría todo esto, ¿no? Me llamó la atención que los cuatro invitados pertenecieran todos al mismo círculo o a la misma modalidad, aparentemente, de ser pareja, ¿no? Todos eran heterosexuales, todos pertenecían a un contexto urbano, citadino, clase media. Entonces era como... Entonces postie, puse ahí que me llamaba la atención que en pleno momento en donde el debate y por la unión civil era tema y aparentemente ampliamente aprobado por muchos no se incluyera dentro de las parejas alguna que fuera homosexual. Y no solo homosexual, sino, por ejemplo, gente que elige vivir o iniciar una convivencia por tareas, por, digamos, encuentros comunitarios, solidaridades, trabajos en común. O sea, hay gente que se junta y convive con lo difícil que es convivir para hacer tareas comunes, ¿no? Trabajos comunitarios o matrimonios mixtos entre un extranjero y un peruano o entre un andino y un limeño. O, por ejemplo, una pareja de dos campesinos que probablemente viven la convivencia de otra forma. Pero claro, hice hincapié en que me llamaba la atención porque justo el debate ahora es el tema de la unión civil. ¿Se da o no se da? Y que no, sin embargo, es como... Por un lado, algo está en plena efervescencia en lo social y por otro lado no pasa nada en Lima. Es como el cielo. ¿En Argentina, por ejemplo, no había dado resultados? Claro. Mira, es este... Cada uno ve el mundo de acuerdo a sus fantasmas. Y creo que nadie puede ponerse en el lugar de decir cuál es la verdad o la realidad encima de un país que no es el nuestro. La Argentina es un país muy complejo. Efectivamente, ya está el matrimonio igualitario ahí para bien de algunos y para molestia de otros. Pero es así. Y para ahí va el mundo. Y sin embargo, en Latinoamérica somos, creo que el país más conservador, más homofóbico. Un tema importante de tomar en cuenta de ya de una vez aprobar esta ley porque, digamos, lo que importa aquí además son los hijos, son los niños. O sea, además son parejas que están instaladas desde que el mundo es mundo y sin embargo aquí, si uno de ellos o ellas se enferma, la familia de esa persona puede decirle a la pareja homosexual que no entre a cuidados intensivos o no tiene ningún derecho de tener una posición frente a lo que hagan los médicos en la clínica. Los hijos de esas parejas, ¿qué lugar ocupan en lo simbólico? No tienen ningún, no pueden pertenecer al mismo club, los clubs privados en Lima son patéticos porque no puede todavía asimilarse que pueden haber parejas homosexuales, familias homoparentales que sean partes del club. En España cuando se dio la ley de la Unión Civil, el primero que se casó fue un peruano, Richard Villalón, un cantante. Claro, claro. Vino a Lima y por supuesto le hicimos una entrevista en el programa, periodísticamente no podía dejar pasar la oportunidad, ¿por qué te casaste? Y recuerdo que dijo, vivo con una persona hace n cantidad de años y si a mí me pasa algo, lo poco que yo pueda tener va a ir donde unos primos que nunca he visto, que no conozco y la persona que vive conmigo no tiene derecho a nada. Tiene otra connotación el matrimonio homosexual que el heterosexual, hay una reivindicación ahí también, hay un por fin esto puede ser visibilizado. Estamos como en una lógica muy, muy de lado a la etiqueta, homosexual o heterosexual, a ver dime, ¿eres homosexual o heterosexual? Como si la vida o la sexualidad de las personas se basara en esas dos etiquetas. Muy maniqueísimos. Claro, y a la vez eso nos ciega y no deja ver los matices de la sexualidad de cada uno, en realidad hay tantas sexualidades como seres humanos. Otra cosa es las posiciones, hay posición femenina y masculina en cuerpos que pueden ser biológicamente de hombres o de mujeres. Seguimos hablando de hétero u homo, cuando las cosas son mucho más abiertas. Hay gente que ha vivido toda su vida en un matrimonio heterosexual con hijos y en la tercera edad se enamora de alguien de su mismo sexo y sucede, sucede muchísimo. Pero también la presión social... Exige que me, dime, dime dónde te etiqueto, para no asustarme de ti. Ya sé, a ver, ya sé que estás aquí, entonces ya no me asusto porque ya te controlo. Ya sé que estás acá, entonces no, ya, ya sé cómo ubicarme. Es una manera también de decir, ya estoy calmado porque ya sé cómo ubicarme frente al otro. Mentira, uno nunca sabe qué le puede pasar a ese otro. Ese otro es un enigma siempre para uno. Un ejemplo, esta cosa tan prejuiciosa de, por ejemplo, una mujer decir, si su amiga es lesbiana, entonces no voy a hacer que se enamore de mí. O sea, de nuevo, estoy etiquetando. Si es heterosexual, entonces no hay problema porque entonces no corro peligro. Si es homosexual, sí corro peligro. Entonces es una necesidad, como lo vimos la vez pasada, como en el racismo y como en todas estas problemáticas que responden al miedo, es una necesidad de tener al otro controlado porque lo que más nos espanta es el misterio que representa ese otro y sus formas de vivir y de gozar. No hay una forma más agresiva y más humillante o más desagradable que las caracterizaciones que se hacen de los homosexuales en la televisión. Hay dos cosas en la televisión peruana. O la denigración a través de estos programas nefastos que deberían estar prohibidos. O la invisibilización. O sea, o te denigro o no existes. Y eso es algo que tiene que acabar. Estamos jugando a la familia Ingalls y es una suerte de violencia muy silenciosa la invisibilización. Totalmente de acuerdo. Gracias, Ángel. Gracias, gracias a ti. El Centro Cultural de España en Lima inauguró la exposición Altares de Camino de Mario Silva, que recoge en fotografías y video esos recuerdos mortuorios diseminados a lo largo de 2.400 kilómetros de carretera panamericana. Usualmente son accidentes de carretera y en el Perú estaba leyendo que mínimo hay unas mil personas que mueren al año por accidentes de tránsito. Hay altares, además de diferentes décadas, desde los 70s, 80s, 90s, hasta los 2000. Y eso era lo que yo quería documentar, que le puedes dar a estas emociones totalmente intensas, le puedes dar forma plástica, que es a través de los altares. En el espacio alterno del mismo Centro Cultural de España se exhiben historias de la provincia. Historias de la provincia, dicen los curadores, es un tributo y memoria que enlaza los recuerdos de los difíciles días de inserción y consolidación de la primera generación de migrantes en Lima. Sus procesos sociales, políticos, culturales, sus luchas contra la exclusión, el prejuicio, la sin razón. Para vencer todos estos obstáculos, los provincianos recurrirán a su principal aliado, el poderoso capital cultural, propio del Ande, como la organización y el trabajo comunal, el ahorro y la junta de recursos económicos, el canto, la música y la danza, articuladores de identidad en medio de la diáspora. La sala del himna de Miraflores exhibe la muestra de Harry Chávez, Cosmovisión. Expresiones de experiencias vividas, de una búsqueda constante a través de muchos lugares que he conocido, muchas culturas. Esta muestra es parte de una bitácora de viaje hacia la más profunda naturaleza. Dentro de su propuesta, perviven diversos repertorios visuales, como el de la cultura prehispánica, la gráfica popular urbana y la vorágine amazónica. Esta cosmovisión es una deriva entre el arte electrónico, óptico y psicodélico. En la Casa Rímac del Girón Junín, en el centro de Lima, se exhibe Expresiones, Cultura Inclusiva 2013, organizada por el Programa de Atención a la Diversidad Andaris. Se trata de una muestra con trabajos realizados por niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad. Es un aporte silencioso, eficaz e inclusivo. De allí el nombre de la muestra, Cultura Inclusiva. Habla con las manos y escucha con los ojos es el novedoso título de la muestra de José Tola en la Sala Luis Miroquesada Garland de la Municipalidad de Miraflores. Tola ha utilizado el título Hablar con las manos, escuchar con los ojos, que es un proyecto que se realizan desde el año 2001. Y se continúa en la actualidad con mucho esfuerzo. Se trata de un software cuya finalidad sea la de crear un vínculo entre personas hipoacústicas y oyentes. En esta muestra, Tola deja el soporte de lienzo tradicional para experimentar con ensamblajes sobre superficies de madera. Se vende, no se vende es una serie de 71 fotografías a color, producto de largas caminatas del fotógrafo Jorge Heredia por las calles de Lima. Las imágenes dan fe del impacto que genera el boom de la construcción en la fachada de la ciudad. Cómo Lima se ha convertido en el campo de batalla de inversionistas capitalizando sobre cualquier cosa. Todo está en venta. Todos estamos en venta. Lo que parece lo más permanente en la vida de una persona, la casa, ya no es un hogar, es un bien. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con la parte final del programa.